Bueno, mate y caballa, arroz y armejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio, le da sabor a tu vida, Marolio está desde el comienzo del día. Actualidad, reflexión, humor. ¿De dónde vengo? Este domingo, Luciana Salazar en una entrevista cara a cara con Chichi. ¿De dónde vengo? Hoy a las 23 en Magazine, donde está lo bueno. ¿Cómo es tu pelo? Viva, testigo de la realidad. Este lunes a las 23 en Magazine, donde está lo bueno. Nena, todo el día en eso. Toda la semana, ahora Viva te da más, con un diseño renovado. Nuevos columnistas que responclaríen. El gran diario argentino. Esto. ¿Quién viste? Estás viendo Resurrection. Solo por Magazine. Gracias. Dejas que te domine, no debes hacer eso. Como he visto.